Mi parte favorita Se tienen que detener Esto es lo que ellas buscaban desde el inicio Se están alimentando de la magia que hay en ustedes ¿Cómo pueden estar usando nuestra magia? Es la magia de la amistad Desde que crearon esta banda Han dejado que las afecte cualquier cosa Jamás dije nada porque no sentía que me correspondiera Siendo tan nueva en todo esto de la amistad Aún tengo mucho que aprender Pero sé que si no solucionan hasta los menores problemas Desde el principio La magia de la amistad puede convertirse en otra cosa No puedo creer que toda esa tensión se haya dado frente a mí Y que no la haya notado Se supone que soy la que tiene las respuestas Y lo único que he hecho desde que llegué es fallarles No creo que nadie deba tener todas las respuestas Pero puedes contar con tus amigas para ayudarte a encontrarlas Creo que tú ya lo has hecho Vamos, tenemos que salir de aquí ¡Spike! Perdón por tardarme Tuve que encontrar a alguien que no estuviera hechizada para ayudarme ¿Por qué ella no está bajo el hechizo? Porque trae audífonos Vamos, chicas Demostremos que aún tenemos la magia de la amistad en nosotras Y solo hay una manera de hacerlo ¿Vamos a volver a armar la banda? Volveremos a armar nuestra banda ¿Qué versión del antiechizo vamos a tocar? No creo que importe la canción que toquemos Siempre que la interpretemos juntas Como amigas ¡Conozco la canción ideal! Fluttershy compuso una muy buena Estamos a punto de salvar el mundo Personalmente, creo que hay que hacerlo con estilo ¿Rarity? Creí que nunca lo dirían ¡Bienvenida al show Al que hay información Nuestro tiempo es hoy El tuyo se acabó ¿Cómo tocaremos al mismo tiempo desde aquí? Oh por Dios ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! Siente estallar el sonido en ti ¡Vamos a lograr que te quedes aquí! ¡Nos adorarán! ¡Digan que nos quieren! ¡Nos nos ignorarán! ¡Nadre con pescita! ¡Necesitan escucharlos! ¡Nada nos desendrá! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Llevo la música en mi corazón! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Nos entrega los europeos! ¡Nos mandan el aplauso de cada vez que estás! Así que las Rainbooms quieren convertir esto en una verdadera batalla de bandas Entonces, a pelear No queden probar, lo recordarás Libres somos ya, te vamos a eliminar Libres somos ya, te vamos a eliminar Libres somos ya, te vamos a eliminar Sunset Shimmer, te necesitamos No vas a hacerme sentir mal No harás que yo vuelva a dudar de mí Amigos que conmigo están, no cantan por tener hoy fama aquí Tú tienes que saber, qué va a pasar después La bomba tiene música y va a estallar Tal vez podrás pelear, pero una luz abra que alumbra esta amistad Música hay dentro de ti Y sé que te hará feliz Sin preguntar, no habrá miedo a la oscuridad Ven y me encanta esta canción Junto a todos es mejor Y la música y la música y la música y la música ya la lanzan Sí, así que te hará feliz Y la música 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 Nos adorarán Nos adorarán, digan que nos quieren, no nos ignorarán La recompensa y se está Creo que esto explica por qué eran tan especiales para ellas Sin esos dijes y la magia que tú trajiste de Cuestria Solo son tres inofensivas adolescentes ¡Arriba las Rain Booms! ¡Eso fue impresionante! Tal vez derrotaron a la puta Pero jamás tendrán la sorprendente e inigualable habilidad de la gran y poderosa Rixi ¡Desapareció! ¡Ah, no! ¡Ahí está!